And we're soon there Todavía guardo su espacio en la casa Y duermo del lado derecho de la cama No le he contado, pero me siento así Creí que los aviones no me daban tanto miedo Pero ella me daba seguridad Estoy cansado de sentirme así No quisiera extrañarla Pero es que me duele el cor A veces quiero llamarla Pero no sé si estás sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estaré solo Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así fue de donde emí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo Ya no duermo y siguen pasando las horas Sale el sol y no me logro despertar No lo he contado Pero me siento así Me pregunto cómo termina esa serie Que empezamos aquella noche en el sofá Es aburrido Es aburrido Porque no estás aquí No quisiera extrañarlo Pero es que me duele el cor A veces quiero llamarlo Si supiera que estoy sola No funcionan los consejos Nada hay en este vacío Y ya que yo no me atrevo Tú le tienes que decir Que todavía no lo olvido Toda la noche lo lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así vuelve a donde emí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 Que todavía no lo olvido Toda la noche la lloro Que no sé cómo estar sola Y me cuesta ser feliz Dile que está la puerta abierta Por así vuelve a donde emí Dile que era mi todo Y que sigue siendo así Díselo 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 ¡Gracias!